Las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en la poza de caserío La Bomba de Cantón Las Tunas de Conchagua. Se trata del señor Julio Adalí Cañas Chávez de 45 años, quien fue encontrado fallecido a la orilla de una laguna ubicada en el caserío La Bomba, Cantón Las Tunas de Conchagua. La PNC descartó que se trate de un homicidio debido a que la víctima adolecía de problemas mentales. Según se podría apreciar, pues él padecía de problemas de convulsiones y es posible que en ese momento, pues él le ha dado una de este tipo de deficiencias en su salud y eso ha originado que se haya ahogado en el interior de esta laguna. Más como un día nada más tenía. ¿Ya estaba en estado? No, no, todavía no. ¿Entonces se descarta de un homicidio? Se descarta de un homicidio, correcto. Con edición de Carlos Cruz, informó Fernando Padilla.